Zapata Levin, Levin que se para para 3 Triple Pelota para José Peralta Pérdida de centro bancario Rápido después La contra Sigue con Fadil, perdón Y sigue la pelota ahora, sigue esparacionista Recupera Levin ahora sí con la pelota que se levanta De 3 frente al aro Al triple Morales con la pelota Morales que choca contra Viene Sevilla que se para De 3, triple desde el turno Levin Morales Zapata, Levin son los que están Manejando el perímetro Ahí, doble Doble porque pisaba línea Y solo tiene Levin Otra vez para Revin Contra la marca, Rodrigo Lazzoni Buena la acción del número 7 Música Señores Cuesta que no le cobran Y ya sale escalada Señores para Largo Ahí, pobre Ahí, pobre Se la cachitean Y corre la pelota zonista Y corre Ahí, pobre Se equivocan el espacio Y la cortan No llega al burro Y ya detiene el héroe Pelota para el número 13 Que se caerá 3 No sie At farmer No es... No jes... Sir macon y 우... Enro Cuenta